qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es casa fantasmas y vamos a seguir con la historia de este pedazo de juego que me está encantando y en el vídeo anterior derrotamos a unas bueno fueron 44 entidades que poseían tanto a los a los asistentes a una fiesta como a nosotros bueno a mí no porque soy el protagonista y no tendría ningún sentido que me poseyeran pero si a mis compañeros pues bien parece ser que no hubo punto de guardado y entonces he tenido que repetirlo como veis está todo hecho una puta mierda porque acabo de hacerlo otra vez está todo reventado y a ver aquí sea vale aquí vamos a ver dónde es vale perfecto y vamos a seguir para delante pero antes antes tengo que hacer alguna mejorita pero esto 8.000 reducción del gasto para la mar mucolítico nada a ver a ver a ver pues ya casi a reducción del calentamiento del rayo este sí me voy a comprar venga este sí me lo compro ahí va y vamos a seguir con y tengo que ir ahora otra vez el escáner es que me marca un montón de veces eh mira mira no para no para ay tu puta madre esto me ha dado tu puta madre espera 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 vale ya lo tengo ya lo tengo uah coño que casi me da pero no venga uno menos espera espera oh qué ha pasado qué ha pasado qué ha pasado por favor no quiero tener otra vez que hacer los voces por favor bien a mierda no uh uh reánimo reánimo oye pero te quieres quitar del medio que están todo el medio ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uf! Voy a recuperar vida porque es que me están reventando Vale, médico ahí Vale, uno menos ¡Uf! 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 Vale, vale ¡Hostia! Vale, vale, vale Vale, uno menos, venga, a ver Te reanimo ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Qué me lastendo! ¡Qué me lastendo! ¡Qué me lastendo! Vale, otro menos ¡Otro menos! ¡Otro menos! ¡A recuperar! ¡A recuperar! ¡A recuperar! ¡A recuperar vida! ¡A recuperar vida! ¡Pero! Madre mía De la que me he librado Madre mía de la que me he librado Hostia, serán muchos Y es que encima Si rompen el entorno O traspasan El entorno Me revientan, pero vamos bien Joder, macho Aquí ha sonado algo A ver, tengo para comprar otra mejora 4000, venga, vamos a comprarla A ver, alguna mejorita que A ver si se desbloquea esta, a ver 12 3000 No 4000 gasto de moco reducido Vamos a comprar esta, venga Perfecto Ey, te veo, te veo Mierda, me ha dado Ey, ese era mío Ese era mío Vale, otro A tu casa Ahí, ahí, ahí Avanzando Sin retroceder Sin retroceder Toma, entorca el carito ¿Me di con serio? Hostia ¿Dónde está el otro? Ah, vale, ya está levantado Vale Vale, perfecto Ahí va Madre mía La de dinero que estamos haciendo aquí O la que estamos gastando Según se mire Y yo deja de romper cosas Que me lo descuentan a mí Vamos a ver Aquí suena algo chungo Uy, coño Hostia, 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 hostia Pero os queréis quitar de en medio Cojones Vale, vale, vale Ahí, atrás, 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 atrás Se... Se meten en todo el puto medio En todo el puto medio Se meten Y este rayo Hace daño Como el otro Yo creo que sí Que hace daño Igual que el otro Se meten en medio Los enemigos Le quitan vida Yo le quito vida También a ellos Y encima Los enemigos Me hostian Yo no lo entiendo Vamos Mira, otra vez en medio Otra vez en medio Venga Ahí va, venga Va, deja Hostia, hostia Vale, uno menos Uno menos Me revientan Me revientan Porque Me revientan Claro Porque es que me está Tarjeteando a mí Todo el puto rato Me está Tarjeteando a mí Todo el puto rato Y encima Se ponen en medio Vale, voy a ir por aquí Porque por aquí Ahí están Allí se ven Enemigos Ah, no Son lámparas Vale, vale Voy a ponerme de aquí Vale, uno menos Quítate de en medio No te pongas en medio Otro menos Hostias Vaya viaje me ha pegado Uh, vale, vale Me han reventado Otra vez Otra vez me han reventado Tío Otra vez Nada Vale, uno menos Venga Otro menos Venga Te levanto Aquí hay otro Que coño Que coño Que coño Que coño Quieto 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 Vale Ya se están acabando Las calaveras Ahí Ahí, ahí, ahí Ahí Ya está casi Ya está casi Ya está casi Quedan pocas Ya está bien Bien Ya se han ido Todas Esto se puede abrir Si Se puede abrir Pero quiero ir antes Por aquí arriba A ver si hay algo De interés No Por aquí Esta es otra puerta Que será el mismo sitio Digo yo Será una entrada Con doble puerta ¿No? Pues sí Coño Sustomadao Joder Ha hecho el El rugido ese raro Y digo Ya me viene por detrás Alguien Este se va a levantar Seguro Verá 9 dólares El cristal Muy bien Baratito Mierda Coño Coño Toma Toma Levanta 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 Vale Otro menos Otro menos Otro menos A tu casa Bueno A ver Mejoras 10.000 10.000 Voy a esperar A llegar al final Porque lo mismo Puedo obtener una mejora Gorda ¿Vale? De la de 18.000 A ver Si se guarda la partida O algo Porque estamos llegando Muy lejos Pero no estoy viendo Ningún punto de guardado Y eso va a estar Bastante jodido ¿Eh? Vale Pues A ver Si puedes abrirlo Tú Porque yo no puedo ¿Eh? Unas cuantas cámaras Vale Vale Bien Esto tiene Esto tiene pinta A Jodido Fantasma 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 A caballo No me hace nada De gracia ¿Sabes la diferencia Entre este exibito Y el otro? Los soldados En este Tienen armas Eh, eh, eh ¿Qué ha sonado? ¿Qué ha sonado? ¿Qué ha sonado? Vale Creo que ha sido Un Un sonido Ambiente Bueno Es predeterminado Esto de De nada importante Como un logro O algo, ¿no? Vale Se ha abierto eso Voy a echar un vistazo Por aquí Por si hay alguna Cosita más Que tenga que coger Evidentemente Que eso es Dinerito Es guapo Tiene que estar Ver Un museo De este estilo ¿Eh? Vamos a pasar Aquí Así rápidamente Como podamos Sí No 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 Vale Ya no Está tan guapo Ya no Sí Tenemos problemas Pero problemas Hay un montonazo De fantasmas Que no sé A cuál disparar ¿Eh? Vale Ya se han ocupado De dispararme a mí Mierda Mierda Por aquí Por aquí Ah Solo se puede poner una Vale Esto me dará Coño Vale Son blanditos Son blanditos ¿Eh? Son blanditos Uno menos ¿Vale? Esto me va a dar Mucho dinero Está ahí parado Ese Bugueado Perfecto Vale Ahí 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 Coño Se queda bugueado El El control Ahí Ahí te da Ahí te da Bien Son blanditos Son blanditos ¿Eh? Esto me va a dar Un dinero brutalísimo Mira Mira Métete Métete Con Tus muelas Toalla Uy ¿Quién coño Está aquí Disparando? Ay Ay coño Que le he dado A él Sin querer Vale Este es mío Este es mío Te tengo Te tengo Te tengo ¿Qué? Ven para acá Campeón Ven para acá Anda Ven Venga 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 Otro más Bien Joder La que me están dando Tío A ver Tengo aquí A Vale Ya quedan Hostia Ah vale Que A coño Se están subiendo Ellos ahí A ver Venga 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 Pongo esto aquí Este Me ha estado Dando por culo Todo el rato ¿Eh? Ya pues venga Para adentro Al hoyo Perfecto Este ha costado 50 más O sea Me han pagado 50 más Por lo visto Perdón Por lo visto Mis compañeros No tienen trampas Por lo visto Así que tengo yo Que ponerlas todas Mierda Coño Baja ya No, no No te cruces No te cruces No te cruces No te cruces Ahí, ahí Perfecto ¿Cuánto me queda? Me quedan dos ¿No? Uno Vale Solo uno ¿No? Ey Mira Aquí está Otra trampa ¿Eh? ¿Puedo poner más De una trampa En serio? Mierda Que tengo Que tengo Y te llevo Venga ya Ahí, 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 ahí Ah no, la ha puesto él Porque no ha podido recogerla Madre mía Cómo hemos dejado esto Madre mía Cómo hemos dejado esto Yo espero Que hayan sido Réplicas Porque si no Mira 14.000 Han sido Unos 10 10 u 11 ¿Vale? Han sido unos No Entre 10 y 13 Fantasmas han sido Más o menos Ya estamos aquí Los 4 Oh no, no Los 3 Hostia Ser del fondo Los 4 Vale, pues vamos Venga, vamos, vamos, vamos Bueno, ahora Egipto Oh, bueno Ok, mocos, mocos, mocos ¿Qué? ¿Qué? Su puta madre, 10.000 Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Ay, me han descontado 10.000 No rompáis nada, por favor No rompáis nada, que me han descontado 10.000 No rompáis nada, que me han descontado 10.000 Toma ahí Apunta al techo, cabrones Apunta al techo Ahí está Coños que son rápidos, eh ¿Esto qué coño es? Ah, vale ¿Esto qué coño, eh? A ver ¿Tengo que tirar por aquí? Espérate, moco, 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 moco Vale, ya está, cerrado ¿Ya no salen más? Vale, está bien, apunta para allá No rompan nada Por favor, no rompan nada Que me ha costado Un montón de pasta Me va a costar un montón de pasta Todo esto, vamos ¿Quién es ese? ¿Qué coño está apuntando esto? ¿Qué coño está apuntando esto? Vale, tengo que ir para allá Pero no me deja Vale, pues nada, pues Qué decepción más grande Pensaba que Iba a hacer un objeto o algo Pero nada Se viene voz de los gordos Se viene, se viene, se viene ¿No sería bonito ¿No sería bien Si no me tengo que apuntar Coño Coño, coño ¿Hacia dónde tengo que apuntar? Coño Coño Hay que le matan Hay que le matan Hay que le matan Hay que le matan ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Pero qué? ¿Por qué estoy con esta arma? No Vale No me deja Usar la otra Vale, vale, vale Vale Joder Para tu casa Vamos a poner aquí Una mierda de esta Te tengo Te tengo Te tengo No te intentes Esconder Que te veo Bastante bien Hostia Se me ha pegado Un bolazo Pero dos par de cojones Es que yo creo Que nos ha tumbado A dos Ahí, ahí, ahí Perfecto Venga Uno menos ¡Ay, mierda! Me he cargado algo Caro Vale Vale, te tengo Te tengo Te tengo ¿Quieres meterlo aquí? Coño Ahí va ¿Qué coño está marcando? ¿Qué coño está marcando? Ah, vale Esto ¿Esto? 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 ¿Esto es un poco? ¿Esto es un poco? ¿Esto es un poco? Bueno, esto es un poco educativo Pero desde que los espacios se han ido Las influencias se han perdido El anónimo debe Se ha caído Se ha caído Unas horas Probablemente Unas horas Pero tengo que ir ¿Qué coño? ¿Qué coño está marcando? ¿Qué coño está marcando? A ver, y se estiran Se estiran, se estiran Hace ruido raro ¡Hostias! ¡Hostia! Pues lo he hecho por hacerlo, ¿eh? ¿Por qué no me deja ahora La rueda Del ratón? Parece que está demasiado Sensible Que no me ha dejado No me hace nada de gracia esto, ¿eh? ¿Sirve de algo que yo haga esto? Pues no Perdón Ok, aquí se ha movido algo ¡Ey! ¡Tu puta madre! Tomada al cabrón A ver, ¿puedo comprar algo? ¿Algo para qué? A ver 19.000 Perfecto, pues ya puedo comprar una mejora de las gordas Captura con zambullida Y Otra grande es Aumenta disparo de descarga de choque Reducción Gasto Esta es Aumento de fuerza de impulso a la de mocos Supercarga de bosones Reducción Y yo creo que ya está, ¿no? Vamos a coger esta Captura con zambullida Porque esto es para capturar los fantasmas Y supongo que será Mucho más rápido Y con zambullida, no sé Se tirarán de cabeza, yo que sé Pues ya me quedan poquitas mejoras, ¿eh? Que comprar ¡Ey! ¡Gordo, ven para acá! ¡Ey! ¡Mierda! Uno menos Dos menos Levantamos Esquivamos Ahí va Como un pro Vale, perfecto A ver, por aquí nada No, por aquí no hay nada Interactuamos Y a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver Mierda Mierda Dos menos Pero, pero, pero No quiero ir para allá todavía Porque aquí supongo Que habrá algo, ¿no? Mira Ahí va Ahí va, perfecto Muy bien Ver artefactos Esto ya lo haré Coño, lo has roto Yo no, ¿eh? ¿Eh? Eh, eh, eh Aquí hay dos Hostias, que mal rollo Que mal rollo De estatua Con la sonrisa Esa Venga, algún cristal más Se va a caer ¿Algún cristal más? Por favor Mierda Aquí uno Y otro Hay uno escondido Ahí, mira Hostia Me he quedado A uno de vida A una A un puntito de vida Recupérate Vidita Recupérate Uno Dos Tres Serán seis Vale Aquí hay que tener Mucho cuidado Hay que tener Mucho cuidado Estoy a punto de caer ¿Eh? A punto de caer Y viene a por mi, tío Menos mal Que no me han reventado Menos mal Porque ni me había Dado cuenta De que estaban en el suelo Los dos Ni me había dado cuenta A ver, ¿esto se puede abrir? Aquí no pone para interactuar Entonces será por aquí Aquí los más Vale Ahí va A tu casa A ver Trece mil Puedo comprar otra mejora Creo, ¿eh? A ver Once mil Aumentos Vale Vamos a comprar esta, ¿eh? Aumentos de la cadencia Disparo Vale Compramos Joder Aquí me estoy haciendo De oro Bien Ya estamos los cuatro Falta uno Pero bueno Pero si aquí Donde estaba yo antes ¿No? Aquí donde había sido Poseída ¿No? ¿Qué te dice? Los ojos son mucho más brillos cuando no se ve como los hotos. ¡Peter, ha sido un maravilloso discapacitado! ¿Por qué no te vas a ir? Todos mis datos indican que la mundo del mundo está empezando a descargar a través de varios portales de su parte de su parte de su parte. Bueno, más de tiempo. ¡Guy! ¡Gracias! 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 ¡Ahora se llama mi necesidad! ¡Loc la acción! ¡No se la escapa con ella! ¡Hitla con la acción! ¡Gracias! ¡Winston, se la vena de aquí antes de la acción de la acción! ¡In for the big yellow eye! ¡Who wouldn't like to have that super power? ¿Crees to tell me why my library, museum, and parade are all going down the toilet? ¡I keep telling you, sir! ¡The Ghostbusters are nothing but scam artists determined to throw a negative light on you and the city and extort you for more money! ¡Hello, Peck! I own that suit in blue. ¡Ahora of you! ¡Pipe down! Mr. Mayor, an enormous event is on the horizon. Something at the museum exhibit triggered a systemized psychic occurrence. Some mechanism we don't know the nature of yet. No, of course you don't. No, of course you don't. But it's feeding enormous energy somewhere. Something that's now in the process of breaking down the walls between our world and another one. This other world is crossing through into ours. It started with simple ghosts and animated monsters. Now it's getting bigger. We don't know exactly what's next. But there's only room for one city here in this dimension. Two physical worlds can't exist in the same space. That's just elementary particle physics. We got a glimpse of the other world, Jock. It ain't pretty. It's like Brooklyn and the Bronx with no queens in the middle. Whole city blocks sinking into a fifth dimensional abyss. Cockroaches the size of polo ponies. Panic in the streets. How'd you like this going to come back? Bigger than ever. I get it. We're in trouble. So what am I supposed to do? We need to prepare the city for the work. The city's my responsibility, not yours. Now go do your job and stop that thing. You got a bite on your PKI? Scan around for something. Oh, eh? Como se pone el alcalde este, eh? Hay una cosa que, eh? Lo que más me gusta de los cazafantasmas es que son los típicos pardillos. Bueno, pardillos no. Sino son los típicos ratones de biblioteca que son auténticos genios, pero son los únicos con valor para enfrentarse a los fantasmas. Son los únicos. Y eso que son los típicos, eh? Los típicos empollones que siempre en las series, en las películas salen como muy débiles. Pues esto es todo lo contrario. Son unos tíos, bueno, son unos genios y encima con agallas. Eso me encanta de... Ahora sale. Me cago en la leche. Vale. ¿Me tengo que ir ahora? A ver. Encuentra la manera de seguir al presidente bajo el gran obelisco, vale? Entonces tengo que encontrar una manera de ir para acá abajo, supongo, ¿no? ¿Qué será? Ahí apunta aquí, veo. Mierda, no. No voy a apuntar ahí más nada. No voy a apuntar más nada. No sé para qué coño apunta ahí. Tiene que haber... A ver. Puedo. Joder, ¿por qué todo cuesta tanto? 12 mil y pico. Joder. Yo no voy a apuntar más para acá, eh? Pero voy a hacer una cosa. Voy a cambiar a mocos. Vale, no puedo. No puedo mover esto. Pues... Mira tú qué bien. Me he quedado atascado. Bueno, voy a examinar lo que son todas las... No me cuestes más dinero, coño. Voy a examinar todas las salidas. Por si acaso. Y después... Voy a ver si puedo... Vale, nada. Las salidas nada. Bueno, pues... Vamos a ver si puedo mover esto, eh. A ver, a ver, a ver si puedo engancharla allí. ¡Pero tengo una! Ahí va. No, esto no se mueve ni a la de tres. ¿Qué tengo que hacer, tíos? ¿Me ayudáis en vez de mirar cómo hago el gilipollas? Esto tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? A ver, coño. A ver si tiene algo que ver con esto de aquí, ¿o qué? Vale. Pues nada. Fácil. 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 Bueno, esto parece invitado. Voy a estar en el oficio mirando a Alyssa. No hagas nada divertido sin mí. Todas... Todas... Perdón. Todas las... Las cosas estas de... Puertas secretas, pasadizos y escaleras ocultas y demás... Es una de las cosas que más me flipan de una casa. De una casa o... Yo creo que si fuese millonario... Bueno, millonario. Me lo podría permitir. Me crearía una casa... Llena de puertas ocultas y cosas así por el estilo porque... Es que es una flipada. Es que ahí me encanta. Todas estas cosas me encantan. Lo mismo que... Que las casas antiguas. Las típicas mansiones... De piedra. Uy, de piedra. De madera. Que dan cague. Esas mansiones de estas pérdidas en el bosque. Me encantan. Es que me flipan. Me flipan. Que después no entraría. Pues vale. Pero me flipan. Ve. Interactuar por aquí. Cerrado. Esosos. Vale. 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 Que coño. ¿Por qué no me sale ahora abrir? ¿Ahora? Vale, bien, bien ¿Es por aquí? ¿O no? Por aquí está ¿Ey? Esto sí lo voy a ver, ¿eh? En artefactos Pues parece que Que toda A ver, que la descripción O los datos que se dan Parecen reales, ¿eh? ¿Eh? Ajuda para el movimiento ocasional Vale, muy bien Por aquí parece que no puedo pasar, ¿eh? ¿O sí? ¿Puedo? Ah, no, tengo que ir para allá Pues nada Pues vamos a correr ¿Me canso? Sí, me canso Hostias, es que esto es Inmenso Esto es inmenso Venga, vamos para allá Qué chulada Imaginaos por un segundo Encontraros con esto Vosotros Que Que estáis Investigando Yo qué sé Una iglesia Y os encontráis Con esto Bajo el suelo Yo es que lo flipo Vamos Yo es que lo flipo Es que me quedo aquí A vivir Tengo que Bajar A ver ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno Debe de haber alguna salida Sigue inspeccionando Hasta Alguna salida Vale Vale, tiene que ser esto, ¿eh? Ahí va Tiene que ser esto Esta no se puede abrir Porque hay un candado A la otra parte Impulsor de sobre Hostia Que me han dado otra arma Un momento Si me han dado otra arma Me tienen que haber dado Mejoras, ¿no? Me tienen que haber dado Mejoras Sí Sí, 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 sí Pero todavía No puedo Yo creo que ya Vale Uno, dos, tres, cuatro Sí, yo creo que ya No me van a dar Coño, vi No sé Me apareció que algo Se ha movido aquí al lado Mi perro no es Porque mi perro Está aquí dormido A mi izquierda No sé Habrá sido Ya Que estoy todo loco perdido Vamos A ver Este Es que no sé exactamente Que es lo que hace cada uno Antes de ir para allá Voy a venir para acá Por si hay algo Está escuchando ya una voz Por una voz No, un susurro Algo así parecido ¡Ay! Días Pues no, no pinta bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Hostias 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 ¿Dónde está? El gordo Hostia ¡Ay, bicho Vale, espera Esto de cierra Con esto Vale Perfecto Perfecto Cerrado Venga Venga Sal otra vez Que te voy a enchufar Por el ojal Aquí está Aquí está ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Ciérrate, coño! Perfecto Perfecto Parece ser Pierda Joder Se ha cruzado Ya se ha cruzado El tonto Ya se ha cruzado El tonto Parece ser Que Eh ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño ha sido eso? Ah, esto Vale, esto ¿Habéis visto eso? Vale, bien, bien Venga, sale otra vez Capotoma ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me da, que me da, que me da, que me da, que me da! ¡Bicho, bicho, bicho, bicho! ¿Qué coño ha explotado aquí? ¿Qué coño ha explotado aquí? Vale Vale Coño, pero Si hemos cerrado el portal ¿Por qué está saliendo De ahí, bicho? Sale por aquí, ¿no? Vale ¡Uf! ¡Pera! Ha caído uno Ha caído uno ¡Mierda! Toma A ver ¡Tres! Vale Toma Ahí te he dado bien ¿Dónde está Igon? ¿Dónde está Igon? ¿Dónde está Igon? Vale Te veo, te veo, te veo, te veo, te veo Mierda Cerrado ¡Que me da! Cerrado Bien Cada, cada bicho de estos Cada, eh, cada tío de las garras da 500, eh Poca broma Esto dan 10 La zona va por aquí Toma Toma Ya queda poco, eh Ya queda poco Estos dan 500 Así que Bienvenido sean Ahí va, 500 Bien, ya queda poco, ya queda poco, ya queda poco Eh, creo que me ha jodido Bueno Vale Ray médico Ey, ahora han cambiado de fantasmas, eh Vamos a cerrar esto Vale Vale, me queda uno Te he visto, te he visto, te he visto Venga, venga Venga Muérete Muérete, coño Bueno, muérete, no Ya estamos muertos Pero vamos Ostias, estamos jodidísimos Vale, vale, vale Bien Me he cagado, eh Me he cagado porque Hostias Que le he dado De chiripa Vale Va a aparecer por aquí, creo, eh Lo he escuchado por aquí O no, por aquí, ahora Por aquí Toma Vector careto Gordo Vale, le hemos quitado una barrita, eh Vale, vale Levanta Esto hace bastante daño, eh Mierda Venga, venga, venga Venga Cerramos Portal Se va a portal Ya Conforme van pasando las rondas Resulta de que el primero eran Los Los A ver Los que parecen insectos pequeños Después los de las garras Después los fantasmas Y es que cada ronda Primero salía El que parecía un insecto Después El que parecía un insecto Y el de las garras Después Insecto Garra Fantasma O O algo así parecido, eh Pero Hacen un huevo de daño Aumento de daño Aumento de daño Esto lo voy a comprar Porque me va a hacer falta, eh Me encanta el ruido que hace Pero Hace muy poco daño Todavía, eh Muy poco daño Ay, mierda Se ha escapado Toma Ahí te he dado Vale Suena por allí, eh Suena por aquí Bueno, ahora aquí atrás Aquí atrás Uy, ya, ya, ya Ay, que le he quedado Un puntito Vale Ha caído uno Te levanto Ahora salen los tres Lo primero es cerrar esto Para que no salgan más, eh Egon ¿Dónde estás? Egon Te veo A ver que estaba Mira Está aquí abajo el cabrón Ah, hostia Qué mala suerte Son dos, eh Son dos fantasmas Los que hay por aquí ahora Mira, veis dos Toma Uno te lo has comido Toma 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 Quién ha caído Quién ha... Vale, aquí, aquí, aquí Sí, sí Te veo, te veo, te veo Toma Cabrón Hostia Hostia, es que hay dos en el suelo Hay dos Vale, uno menos Este le queda Casi, casi, eh Casi, 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 casi Joder, ¿en serio? Vale, bien Siete cincuenta, eh Siete cincuenta, eh Bien, 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 bien ¿Dónde está Egon? ¿Dónde está Egon? Vale, se ha levantado I should have shuddered You fraudulent gangsters Forever when I had the chance You know what? I'm going to put an end To this madness Now, right now I'm shutting down Your containment grid For good You can kiss off A permanent license Not to mention Any chance For more government contracts You did this to me And you're going to pay You're welcome, you peck All right, that's it That's it You're done, smart guys You are done, smart cool guys I have the authority And I'm shutting you And your phony containment grid Down now The whole city will have to pay Because of your shenanigans The whole city What? But that shuts you down, too Well, so be it I have bigger fish to fry And get them off me I think we need to keep an eye on him You think? No, I mean We really need to keep an eye on him Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Pues aquí se va a quedar El video de hoy Madre mía Madre mía Tengo que ver Si está La segunda parte del juego En Steam Porque Este lo estoy jugando A través de De Epic Vale De la plataforma de Epic Y Epic no es que tenga Muchos juegos De momento Pero es cierto De que cada semana Van regalando juegos Y este Es uno de los que Regalaron En su tiempo Porque De hecho Este juego Lo estoy grabando Meses antes De subirlo a YouTube ¿Vale? O sea Cuando veáis este video Que sepáis Que está grabado De hace meses Y he decidido Y he decidido subirlo ahora Por una cosa En cuestión Que tengo en mente Pero bueno Voy a mirar Si está a través De Steam Si no Ya me buscaré Las formas De De Comprarlo Por otra parte O lo que sea ¿Vale? Porque si la segunda parte Es igual de buena Que esta Tiene que ser La hostia Y supongo Que Estará Mejor ¿Vale? Tendrá Más mejoras Más Más cosas Por el estilo No sé Si convalidarán Yo creo que no Porque eso Los juegos de PC No suelen hacerlo mucho ¿Vale? Pero Había En En Playstation La primera Playstation Si Pasaba Que Cuando tú Jugabas A un juego Y guardabas Una partida Si sacaban Una segunda parte De ese juego La partida Lo que tú Habías conseguido Con el personaje En esa primera partida Del primer juego Te servía Para ese juego En la segunda parte ¿Vale? Yo que sé Vamos a suponer A ver Cómo decir Bueno Casas Fantasmas 1 Sin ir más lejos Todo lo que yo tengo comprado Si juego A Casas Fantasmas 2 Lo tendría ¿Vale? Eso pasaba En algunos juegos De la Play 1 Y estaba muy guapo Pero bueno No me enrollo más Que aquí se va a terminar El vídeo de hoy Y este juego Me encanta Me parece Una auténtica pasada Un juego Sencillo Simple Con un cierto Grado de dificultad En algunos enemigos Pero muy 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 divertido Muy divertido Y Sobre todo Yo creo que Las personas Que tengan ya Una cierta edad Como para haber visto Casas Fantasmas En su época Más o menos Que salió Yo creo que este juego Les va a encantar Porque es una pasada A mi me encanta Me encanta porque Me parece muy divertido Y muy adictivo Pero Todo tiene que terminar Y este juego Creo que dura Unas 14 16 horas Así Así ¿Vale? Así que nada Lo disfrutaremos Pues cuando Al máximo Lo vamos a disfrutar Al máximo Hasta que termine Así que nada Nos vemos en el siguiente Gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima ¡Gracias!